¿Qué pasa que te creaste una cuenta en Odyssey para respaldar tus videos? Pero cuando vas a ver hasta los videos por los más viejos, resulta que Odyssey solo te ha grabado los videos de los últimos 3 años y has subido videos antes que esa fecha. No te preocupes, encontré la solución. Como puedes ver, ahora se ha subido este video que fue uno de mis primeros videos. ¿Cómo lo hice? Bien, aquí está la solución. Lo que tienes que hacer es ir al video en cuestión que quieres resubir, el video antiguo que no está respaldado en Odyssey. Como por ejemplo, ¿Qué es una ova? Vas a buscar el video. Vas a irte al Creator Studio y vas a buscar el video. Luego a este video le vas a poner en No Listado. Guardar. Bien, ahora básicamente este video no existe para tu canal de YouTube, no existe para Odyssey. Vas a esperarte un día, un tiempo, tal vez un día sea suficiente. Y una vez que haya pasado ese tiempo le pones en Publicar. Y listo, cuando hayas... Y listo, ahora te vas a Publicaciones y verás que aquí aparecerá el video que se va a subir. Como puedes ver, este video se va a subir recientemente porque recientemente activé esto. Y listo, así podrás ir respaldando uno a uno tus videos en la plataforma de Odyssey con la fecha de subida correcta, sin necesidad de estar descargándolos y resubiéndolos. Muchas gracias.